qué tal amigos de cancún channel y contrapunto noticias pues nosotros aquí con la última del momento se ha hecho realidad lo que muchos habían murmurado hace algunas horas fue presentado julián ricalde magaña y expertista hoy por mucho en el prd fue el representante digamos así del prd con es el prd pierde un elemento muy valioso valioso y el prd mamá va implicada así es ahora suma a las filas de fuerza por méxico y lo diría pues diríamos que fuerza por méxico no está acatando la recomendación de de humberto aldana que está pidiendo que no se registren candidatos porque no tengan aspirantes a las candidaturas por las diputaciones locales de personas que estén ya desgastadas políticamente no exactamente fuerza por méxico está reciclando políticos con historial nada agradable o sea recordemos que julián ricalde magaña fue grabado cuando le daban millones de pesos por el entonces alcalde jaime es jaime una zaragoza cuando él iba a entrar como disputado y que fue grabado y todo el mundo con las bolsas de dinero se habla que tiene caballos con un alto valor se dice que tiene carritos de golf en isla mujeres con mucho dinero producto de de su paso de transacciones ilícitas exactamente su paso por la política su personaje para muchos no un grato no y ayer humberto aldana decía eso le recomendaba a sus aliados que por favor no eligieran a candidatos o personas que tienen un negro estado de camino como moto HigherIN kingdomаться por las industrias del natural 1 pues sí se trata de que el pueblo tenga confianza y crea en el proyecto que está creando Morena pues lo más importante sería que sus candidatos pues también tuvieran esta credibilidad no exactamente y eso no está pasando es que ahorita todo el mundo ya es Morena o sea los chapulines siguen acomodándose en el partido que les que les pueda ver si yo no imaginaba una ricarda en la cuarta transformación porque recordemos que fuerza por méxico es aliado de morena así es en esta comunidad y tiene seamos realistas muchas posibilidades de triunfar porque al fin y al cabo los quitan arroyenses y en general los mexicanos están votando por morena no importa con quién vaya aliados votan por morena por el efecto morena y morena es una fuerza política muy grande hoy muy grande hoy y aquí en quintana ropa esto también está muy fuerte según esto va a participar como candidato de fuerza por méxico en el distrito 1 de hecho hace esta mañana fue presentado ya con su camisa rosita y todo cuando siempre lo veía con color amarillo aquí son perredistas de hueso colorado sí que de un día para otro son los invierten en rosas increíble no o sea lo que todo puede pasar en política y con esto una vez más además se demuestra se demuestra no ya este porque ayer salió humberto aldana que es el líder de morena y quinta narro diciendo son precisamente que no hay una lista definitiva porque se estuvo filtrando los medios de comunicación una lista de los 15 candidatos también de acorde pero todavía no el día 12 exacto él dijo espéreme todavía no es una lista segura hasta el día 12 así porque se hizo una prórroga recordemos que en la fecha inicial era el 10 de marzo y por la cantidad de candidatos que se registraron pues han hicieron una prórroga de ésta para darlo a conocer pero venimos en los mismos 400 personajes y ves que son los mismos o sea según lo que ha trascendido igualdad gente conocida casi casi no hay caras nuevas están reciclando lo que en lugar de que vengan de impulsar nuevas figuras a preparar nuevos cuadros políticos para que sea un personaje fresco y con nuevas ideas pues lo que hacen es el mismo sacarlo de un lado para otro y fíjate julián ricalde su sobrina es la presidenta municipal actual en esta mujer a tenía gómez ricalde esto es su tío julián ricalde que hoy se pasa a fuerza por méxico ojalá a ver qué pasa comunistas mujeres y qué va a hacer porque ya veremos amigos de cancún channel lo que está pasando por eso en realidad la política es cambiante todos los días y así lo estamos viendo hoy lo impensable para muchos perdistas siendo julián ricalde magaña ex alcalde una figura para el prd hoy amanece con su camisita rosa y siendo presentado ya por el delegado estatal del fuerza por méxico en quitana roja los amigos de cancún channel y contrapunto noticias sergio y amasté verónica núñez nosotros vamos a seguir informándole minuto a minuto de lo que va aconteciendo en esta contienda 2022 hasta la próxima